Es un trabajo intenso que lo hacemos con la comunidad completa. Si bien cuando comenzamos la gestión soñábamos con el intendente Estelato como armar un programa para poder regularizar la situación de dominio de los diferentes barrios de la ciudad de Posadas. Es así que nace el programa Regularizando mi Propiedad con esta gestión, con el ingeniero Estelato, si bien nace en una época de pandemia también porque era en septiembre del 2020 y desde allí nos propusimos ir regularizando porque tuvimos la herramienta legal como para darle a los vecinos que estaban viviendo hace 30 o 40 años en una situación irregular ese tan ansiado permiso de ocupación y darle esa seguridad jurídica y social. Es así que a los cuatro años que ya estamos llegando de gestión, de la primera gestión del intendente Estelato, hemos regularizado a más de 550 familias que vivían en los espacios fiscales municipales, donde el municipio tiene injerencia directa. Después con un trabajo articulado, con el IPROA, con la Subsecretaría de Tierras, hemos regularizado a más de 1.200 familias en la ciudad de Posadas. ¿Qué significaba esto para el vecino? Cada vez que llegaban a este plan, cada vez que se empezaba este trabajo y que se culminaba, ¿no? Recuerdo haber ido a varias entregas de la regularización, donde a ellos obviamente les desbordaba la felicidad de poder decir, tengo por fin mi vivienda, está acá, pero hay todo un trabajo detrás también. Sí, otorgarle esa seguridad jurídica y social que buscaban hace mucho tiempo. Estamos hablando de familias que estaban conformadas en esas chacras enteras hace más de 30, 40 años. Al llegar nosotros a hacer un trabajo de campo, porque esto es un trabajo de campo primero que hay que realizar, de hacer relevamiento, después de redactar la ordenanza a través del Consejo Deliberante, que se desafecte del dominio público al dominio privado y ahí recién poder otorgarle ese documento tan importante a ellos, que es el permiso de ocupación previo al título de propiedad, porque una vez que ellos abonen por esa porción del lote que están ocupando, van a tener el título de propiedad. Pero actualmente ya son legítimos ocupantes y tienen esa seguridad jurídica y social que es tan importante para darle a sus hijos o dejarle el legado de decir, luché 40 años por tener esta porción de tierra y hoy estoy dejando un techo digno para ustedes. Así que, tanto para los vecinos como para nosotros, es realmente importante el trabajo y destacar también la decisión política del ingeniero Estelato de hacerle frente a esta realidad social que estaba en la ciudad de Posadas y con herramientas como el programa Regularizando mi Propiedad, que se pudo hacer a través del Consejo Deliberante por una ordenanza que vino para quedarse, porque no es que termina una gestión y desaparece el programa, sino que se creó a través del Consejo Deliberante por un acompañamiento de los concejales y se viene para trascender de una gestión a otra. ¿Cómo se ha trabajado en los últimos días, más que nada en las últimas semanas, en diferentes chacras? Hemos visto trabajos, por ejemplo, en la chacra 145, 146 y otros barrios, recién me decías, y también Huazú, que han trabajado ahí. ¿Cómo ha sido el trabajo en este último tiempo, pensando que se viene ya a fin de año? Mira, todos los días se presentan situaciones nuevas, cada barrio tiene una particularidad especial. A medida que nosotros vamos entregando los permisos de ocupación en una chacra, le da la posibilidad no solo de darle la seguridad jurídica y social a esa familia que quedan viviendo ahí, sino que también pueden acceder ellos a los servicios como corresponde, a la infraestructura del barrio, que es la apertura de las calles, la dotación de agua, de luz, de que dejan de estar clandestinamente conectados. Porque si ellos no pueden demostrar que son legítimos ocupantes de esa porción de tierra, tampoco pueden bajar los servicios a su nombre. Entonces, una vez entregado ese permiso de ocupación, ellos empiezan a acceder a todos esos servicios. Y para nosotros es de gran felicidad, porque también trabajamos articuladamente con el gobierno provincial y con las diferentes secretarías de la municipalidad para dotar de todos estos servicios. Las aperturas de la calle, los servicios como corresponden, que pueda entrar una ambulancia, que pueda entrar una policía, porque también a medida que le vamos entregando los permisos de ocupación, se va urbanizando la chacra como corresponde. No es que se genera otro asentamiento, sino que es importante destacar que no es solamente ese papel que se le entrega, sino todo lo que viene detrás de ese permiso de ocupación, que son beneficios para toda la comunidad. Y que mejora la calidad de vida también del vecino. Y que le mejora totalmente la calidad de vida del vecino, pero aparte destacar esto también, el acompañamiento de ellos. Porque estamos hablando de familias de 30 a 40 años. Nosotros, en lo que vamos de la gestión, se han hecho la apertura de avenidas o de calles que eran transitadas por pocos vecinos. Hasta el momento que fuimos, hicimos el acuerdo, el diálogo constante con eso, el acompañamiento. Y se han abierto más de 30 avenidas que hoy transita medio posadas. O que transita el barrio entero, porque antes estaban ocupando totalmente la vía pública o parte, una porción de vía pública, otra porción de espacio fiscal municipal. Entonces, se ha hecho un trabajo articulado enorme con los vecinos. Y eso es destacar el acompañamiento constante de ellos, de que se pudo lograr. Porque sin ellos no íbamos a poder lograr lo que hemos logrado en estos cuatro años de gestión. Por último, Luciana, ¿cómo va a continuar el trabajo de cara a fin de año? Y pensando ya el año que viene. El año que viene no vas a estar más en este rol de coordinadora, pero vas a acompañar desde otro lado a la gestión y todos los trabajos que se hagan. ¿Qué tienen pensado? ¿Qué dejan planeado ya pensando para el año 2024? Mira, Joaquín, nosotros ahora estamos abocados 100% a terminar la gestión. O sea, tengo un mes todavía, hasta el 10 de diciembre. Tengo que destacar el trabajo articulado que se viene llevando adelante con el legislativo, con el Consejo Deliberante, con el presidente y todo el cuerpo legislativo. Porque gracias a un trabajo en conjunto con la gestión municipal pudimos aprobar los proyectos de desafectación de las ordenanzas. Y claramente cuando llegue al Consejo Deliberante seguiré trabajando en la misma línea que nos marca el ingeniero a este lado porque es muy importante que el legislativo acompañe al ejecutivo y que le dé las herramientas necesarias para poder seguir trabajando y garantizando el bienestar de los vecinos y la vecina de la ciudad de Posada. Así que me van a encontrar trabajando en la misma línea. Así que me van a encontrar en la misma línea.